Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Dicen que una simulación total. ¿Qué es lo que se está haciendo en el caso del Senado de la República al respecto de esta ley que fue vetada por el presidente Enrique Peña Nieto, corrigiendo y enmendando la plana a los legisladores? Dicen algunos, pena ajena. Bueno, digo, es una situación, primero la 3 más 3 es parte de una ley, parte de siete leyes que se discutieron. Indudablemente hubo avances, pero este fue un tema muy sonado porque la sociedad fue la que exigió precisamente la redacción de la 3 más 3, con la idea de hacer transparentes los fondos que tienen, aparte del gobierno y otras cosas, los funcionarios. Pues no. Entonces, pues este causó un gran explosor y fue el tema principal de la discusión. Lo que tiene es de que en el Senado se despede una discusión muy difícil en las comisiones, que por cierto el PRI que tuvo mucho de esta situación, se llegó a un dictamen en el cual muchos senadores no estuvimos de acuerdo, porque se rebajó la potencia a la ley como venía diseñada por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, en otras palabras, se desleñó la situación de la ciudadanía y por otro lado también el llamado de todos los diputados y a los senadores de oposición. Eso fue ya muy tarde, de verdad, en la noche, hacen las cosas normales en el Senado, debíamos poder sesionar en el día, si no somos veladores o trabajamos en un cabaret, ¿no? Podríamos trabajar en el día perfectamente, pero a esas horas se discutió y no se ganó por parte de la oposición el rechazo al artículo 29. Después sucedió el NAIPS del artículo 32 que el senador Cárdenas puso en la mesa, que ni siquiera se dio en las comisiones y se planteó directamente en el foro del Senado. Pero fue como una especie así, ah, ustedes, los de la iniciativa privada, quieren ficharnos a nosotros, pues nosotros también los vamos a fichar a ustedes, porque con el pludito de que somos igual de corruptos, ¿me explico? La realidad es que el funcionario es el que tiene el mango y puede rechazar hasta de parte de la sociedad pretensiones de corrupción, que muchas veces no lo hacen, porque sí hay pretensiones de corrupción de parte de los que, digamos, cotizan al gobierno. O sea, pero el que lleva el sartén, por supuesto, por el mango es el gobierno. Entonces, ahí se dio una discusión rápida, ni siquiera se puso a... se aceptó la propuesta y se votó. Bueno, este... debo decirles que yo fui el único que postea subiéndome, porque yo digo, bueno, yo creo que los empresarios están de acuerdo en que esto suceda, pero aunque cuando ellos, este, cotizan, pues tienen que presentar su estado financiero, talán, todo. Y por otro lado, yo pensé, bueno, ¿qué va a pasar si una ETA está cotizando? ¿Quién va a presentar su declaración? El director de la empresa, los accionistas, o sea, fue una situación atropellada. ¿Me explico? Sí. Yo me atuve a votar positivo o negativamente, porque no estaba totalmente estudiada esa situación. Lo que pasa es que luego se va allá con los diputados, la pasan y ahora en la presidencia, pues desde Castillejo sale ahí de que se va a vetar ese artículo, nada más, ¿verdad? Cuando yo creo que ya también estudiaste más a fondo del 29, ¿no? Y en el Senado de la República, señor Senador Víctor Hermosillo Celada, ¿habrá la posibilidad de enmendarle la plana al presidente de la República? No solo tocar el artículo 32, sino ver en su contexto total la ley y regresar al espíritu de la misma cuando se presentaron con 143 mil firmas la propuesta de los ciudadanos? No, no, fueron mucho más de esos, llegaron a 600 mil firmas, ¿no? La realidad es que todas las leyes se pueden enmendar, ¿me explico? Independientemente de que se publiquen, hay leyes que al año siguiente se enmienden, usted lo sabe, ¿no? Claro. Pero yo lo que digo es de que se trató, y eso sí es cierto, el veto que tiene el presidente está restringido a los artículos y a la discusión a los que mandó el presidente, ¿no? Pero esto se puede reformar en el futuro, ¿no? Lo que sí es ridículo pensar, pues, lo que todos del PRI recientemente votaron por este artículo 32, luego el presidente dice no, y pues ellos dicen también no, o sea, pues, ¿dónde está la división de poderes, no? Claro. Ahora bien, en estos tres días que se pretende de la sesión extraordinaria, ¿dará tiempo para hacer la tarea bien hecha? Pues no sé, digo, hoy, hasta el miércoles, que se llama la permanente, se va a saber cuándo van a citar al extraordinario, ¿no? El extraordinario, generalmente, pues, se nos trae así en actas porque no puede uno ni planear nada, ¿me explico? Claro. Dice sencillamente porque, no, la semana que entra, no, no, pues, no nos esperamos. Digo, pues, que hubiera cierre de seriedad para poner una ficha ya definitiva, ¿no? Y el tema, ¿quiénes lo traen en sí? Las propuestas para hacer los cambios, el grupo parlamentario del PRI, el Partido Acción Nacional, el PRD, ¿quién trae el tema? No, yo no lo traigo, porque una cosa que viene de la presidencia, pues, lo van a pensar tal y cual, ¿no? Sí, hay que ver precisamente de... porque en estas discusiones o para las leyes anticorrupción, sí hubo acercamientos muy importantes de la sociedad y del PRD con el PAN para lograr un propósito, ¿no? Digo, como un bloque. Aunque sabemos, digo, y mismo, bueno, pues, de que de repente, pues, hay algunos senadores de uno que otro partido que se van con ellos, ¿no? Me explico, sus razones tendrán, ¿verdad? Pero la realidad es de que la oposición es la que va a tomar la batuta en este sentido, ¿no? Pues, vamos a darle seguimiento para ver qué nos entregan como legisladores en cuanto a esta ley anticorrupción. Ahora hay otra cosa. Hay un artículo transitorio que dice que estas leyes se podrán ejercer a un año de que están publicadas, ¿no? Y entonces, después del año, se van a juntar los notables de tres grupos para escoger a un grupo que va a redactar, precisamente, en el artículo 29, qué le van a pedir a los funcionarios como... Requisitos y obligaciones. ...más tres, ¿ok? Bueno. O sea, que se está todo distanciando con situaciones de carácter técnico, pero dilatorias, cuando la realidad es de que la población lo que quiere es que se baje la corrupción a como de lo tanto. Sí, la corrupción y la impunidad ahí están presentes, inhibiendo inversión, inhibiendo creación de puestos de empleo y la tranquilidad de los ciudadanos para vivir, ¿no? ...es un hombre, que es lo peor. Bueno, pues ahí está el atole y nos lo siguen dando con el dedo. Vamos a darle seguimiento, si nos los permite, señor senador Víctor Hermosillo y Celada, te estaremos buscando. Ando después. Muchísimas gracias por la información y, sobre todo, por tus comentarios. Es el senador Víctor Hermosillo y Celada, senador por el Estado de Baja California. Y otro más, otro legislador que nos dice que simplemente no hay nada. La ley se va a ir así, sin substancia. A final de cuentas, lo que se pretendía era sancionar a los funcionarios corruptos, aquellos que no tienen la intención de mantener de manera transparente y abierta su actuación. Hay mucho que ocultar y simplemente en esta ley no se cumple el objetivo. ¿Cómo la van a resolver? Bueno, ya nos decía el senador Víctor Hermosillo que hay un transitorio en la misma ley que dice que hasta dentro de un año se van a juntar los notables para definir qué es lo que van a hacer con esta ley y esta norma. Y mientras tanto, México esperando. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo curo.